¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren bastante bien y el día de hoy aprenderemos a tocar un ritmo shuffle del señor Steve Gadd. Así que si quieres aprender a tocarlo simplemente quédate a ver este video. Este ritmo aparece más que nada en uno de los métodos del señor Steve Gadd en el cual explica diferentes formas de aplicar los rudimentos a la batería y también a cómo generar ritmos. En este caso pues también me inspire en un video de Ruff Brown en el cual explica cómo es que va este ritmo. Y bueno pues aquí quiero poner más que nada el paso a paso de cómo poder entender el ritmo y cómo poder ejecutarlo de la forma más correcta posible. Cuando hablamos de shuffle vemos que es un concepto que no únicamente aplica a la parte de ritmo sino que vemos una forma en la cual podemos ejecutar golpes. En este caso podemos ejecutar rudimentos, podemos convertirlos a ritmos como lo va a ser este caso. Y hablamos de tresillos de corchea. ¿Qué tienen estos tresillos en particular? A estos tresillos les quitamos el golpe de medio, es decir les vamos a quitar el golpe número dos. Y en este caso vamos a tocar únicamente los golpes número uno y los golpes número tres. Es decir no va a ser el taquida, 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 taquida. Sino que va a sonar ta, 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 ta. De esta forma podemos interpretar rítmicamente como es que va este ritmo. Ahora si ves la partitura aquí abajo quizás lo veas medio difícil pero la realidad es que no lo es. Si quieres descargar la partitura yo te invito a que lo hagas es totalmente gratis en PDF. De esta forma podrás estudiar y ver como es que va esta partitura. Luego de esto vamos a enfocarnos en la parte de arriba para desglosar como es que va el ritmo. En este caso vamos a ver que lo único que vamos a utilizar es el ride, la tarola y el bombo. En este caso vamos a ver todo lo que se toca con las manos que es el ride y la tarola. Vamos a ver que el primer golpe de este shuffle inicia justamente con el ride. El siguiente golpe va a ser el tarola y los siguientes dos van a ser el tarola y así va a ser sucesivamente a lo largo de todo el compás. Ahora si no pudiste entender justamente esto que acabo de mencionar piénsalo como en un rudimento. En este caso vamos a hablar de un single stroke roll. Si eres diestro como lo es mi caso en este caso vamos a ejecutar con la mano derecha el golpe en el ride, la mano izquierda el golpe en la tarola, mano derecha golpe en tarola y mano izquierda golpe en tarola. Y así sucesivamente. Si eres surdo en este caso va a ser todo de la forma inversa. Mano izquierda ride, mano derecha tarola, izquierda tarola, derecha tarola. Esto es bastante simple. Así que vamos a ver como es que se ejecuta únicamente la parte de la tarola y el ride. Para meter el bombo es necesario que nos fijemos en que tan bien tenemos nuestra técnica de pie. Para la gente que siempre pone como regla tienes que estudiar con el tarola levantado si no te vas a cansar. En este caso vamos a utilizar la técnica heel down. Vamos a tener el pie totalmente plano en lo que viene siendo el pedal porque así la situación musical lo amerita. Si aquí lo que buscamos es un sonido bastante matizado pero que tenga muchísimo control y muchísimo punch. En este caso vamos a utilizar la técnica heel down. Podemos conseguir aún así un sonido con muchísima pegada y podemos tener un sonido con muchísimo control que respete la música. La técnica de hecho existe para que respetemos la música y cuál es el contexto en el cual nosotros nos encontramos. No importa si tu bombo está o no sorbinado, si tu bombo es o no grande. Siempre va a ser fundamental que recurras a una técnica específica para un contexto específico. En este caso hablamos de jazz y de blues. Bien, los golpes en bombo van a ir en negras o cuartos y van a venir en todos los golpes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De esta forma podemos ver que el ritmo ya no suena tan plano como antes y ahí de esa forma metemos una buena dinámica. Bien, amigos, espero que les haya sido de su agrado el video. Si es así, por favor, por favor, denle manita arriba aquí al video en la parte de abajo. Suscríbete a la de ya. Ramírez, ¿ya te suscribiste? Suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Tenemos contenido de batería y de percusión bastante interesante de una forma diaria. Y bien, amigos, muchísimas gracias. Síganme en todas mis redes sociales, como siempre, las dejo en la descripción de este video. Y bien, amigos, nos vemos hasta el próximo video. Bye. Y ahí ya metemos. Yo te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis en PDF. De esa forma podrás sacarle copia, darla a más pers... Des...